Hola que tal amigos de Conexión MX, bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información y del análisis. Se tocó a las castas divinas, a los ideólogos de la desigualdad y dicen que Andrés Manuel está solo y que ahora llega un personaje siniestro, se hace llamar Maquiavelo. Las castas divinas de este país, el presidencialismo totalitario, omnímodo, omnipotente, ha sido tocado. Esa es la casta a la que le pega el Senado en declaraciones hechas por Martí Batres que dice Andrés Manuel no está solo y si tiene un proyecto de nación y si hay un proyecto político, maldita sea que interesante charla. Quédese porque hoy en este programa les vamos a explicar quiénes conforman esa casta divina, intocable, amigos y cómplices del maridaje de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los supersueldos de los jueces, magistrados, sí han sido intocables toda una vida. Parece que les ha llegado la hora. Carlos Federico, ¿cómo te encuentras, querido amigo? Anonadado con tus palabras, Albino Córdoba. Llegar a hablar de estos señores que eran intocables, hasta miedo daban y daba toques todavía hace unos meses porque siendo honestos y sinceros con la gente de Conexión MX. Había momentos en que, no sé si recuerda el amigo de Conexión MX, la serie de más de 100 asesinatos de periodistas durante las pre y la campaña. Había cierto miedo de ser tocados en estos programas de estos señores, pero hoy ha cambiado porque el que ya está ejerciendo el poder sin ser el presidente ha dado esa confianza y hoy podemos desenmascarar a ese tipo de personajes como lo vas a hacer en este programa. Claro, claro. Quisiera mencionar que la postura de Ricardo Monreal para hacer un poquito de historia. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde viene la información? Bueno, esa está disponible para todos, pero no se la van a explicar cómo lo vamos a hacer nosotros. A ver, Ricardo Monreal dice que ya, 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 los bancos van a tener que bajarle. Andrés Manuel dice son autónomos. El llamado constitucionalista Diego Valadez dice que no deben quitarle sus sueldos a los jueces y magistrados, echarle al Poder Judicial de la Federación. Poniendo la atención en Diego Valadez que es el de la nota de proceso la cual causó mucho revuelo. Sí, sí, de hecho la nota la tiene el mismo proceso con Martí Batres y ahí lo ves en pantalla. Ahí lo ve usted en pantalla. ¿Qué dice Martí Batres? ¿Qué dice de ese hecho? Bueno, déjeme le digo también que Diego Valadez. Diego Valadez fue procurador general de la República con Carlos Salinas de Gortari. O sea que no es una perita en dulce. No, yo creo que a ese hombre me hubiera gustado entrevistarlo para que platicara del asesinato de Colosio. ¿Se acuerda? Y no para que estuviera opinando. ¿Lo recuerdan? Aquel llamado magnicidio, aquel homicidio en Lomas Taurinas, aquella penetración de la formación diamante del famoso Estado Mayor Presidencial, los buenitos, los muchachitos. Diego Valadez era el procurador general de la República. Lo sustituyó MacGregor. Pero el que tenía la papa caliente se llama, se llama, no se llamaba, se llama Diego Valadez. Y está metido hasta la médula en ese rollo. Claro, al amparo del señor presidente, Rata Pelona, Salinas de Gortari, Rata Oregona. Lo sacó y lo llevó al Poder Judicial. Lo hizo ministro. Es ministro de retiro como Olga Sánchez Cordero. Tiene su pensión. No sé, algo así como los 300 mil pesos mensuales. Super pensión. Ah, maldita sea. Esa es la casta divina de por qué Diego Valadez no habló. Yo como periodista me hubiese encantado más conocer qué opina y qué información tiene del caso Colosio, que sé que es clasificada todavía. Pero bueno, si ahí está igual que fue procurador general de la República, ¿qué caso tiene preguntarle? ¿Y ahora de qué camisa va a sacar el Charlie? No, no, no. Y no porque sea menos importante el asunto de Andrés Manuel, sino, oiga, don Diego, y usted cómo vio el asesinato de Colosio? Usted era el mero machín de la Procuraduría General de la República. ¿Qué lo mató? A ver qué me contestaba. Seguramente recibió una llamada de el hoy erudito de Maquiavelo, Carlos Salinas de Gortari. Aparece, aparece. Para que apareciera en la escena una vez más como libro empolvado. Tal parece que fue a su biblioteca y sacó a Diego Valadez, lo desempolvó y lo volvió a abrir y lo echó a andar. Y luego espantan con el petate del muerto. Maquiavelo. La lectura adecuada. Lo que pasa es que el rey ha sido destronado, ¿eh? El reinado de Salinas termina. No termina Peña Nieto. La rata copetona es un empleado, un alfil, un peón. No es el que termina este próximo, último de noviembre. Termina el reinado de Carlos Salinas de Gortari, de todo el grupo Atracomulco, el Ron, Han Ron, los Ron González, Alfredo del Mazo Maza, los Ochoa Reza, los Ochoa Reza, los Ochoa Reza. No, 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 no. Termina toda una oligarquía que mantuvo a este poder. Herubiel Ávila. Termina Diego Fernández Ceballos, también termina. Aunque no es el grupo. Lipe el borracho, no, pero son, en ese maridaje creado, en esa, en ese, en ese contubernio de poderes, porque estamos todavía ante la figura omnipotente del presidencialismo totalitario. Lo que usted diga, señor. ¿Qué horas son? Las que usted diga. Señor presidente, está ahí hasta una fábula, me imagino, está en el imaginativo colectivo. Es decir, toda la gente la conoce de aquel hombre que le dice, este, si sabías que los, sabías que los cocodrilos vuelan. Por el amor de Dios, pues es un cocodrilo, maldita sea, es un anfibio. Es imposible que vuele. ¿Quién dijo esa tontería? Dijo el señor presidente. Ah, ah, no, no, no. Sí vuelan, pero muy bajito. O sea, él se refería de una especie de cocodrilos diferente, el señor presidente. Es que el presidente decidiese una pendejada, se la festejan. Ese es el poder totalitario del presidencialismo. No, y en realidad tiene razón. A veces un cocodrilo tiene que salir del agua para alcanzar su presilla o no. Ya vuela. Charly. O sea. O sea que sí vuelan. Maldita sea, Charly, me está sorprendiendo. Muy bien. Déjeme, le pongo ahí la nota de proceso que tiene, bueno, que acaba de sacar. Y ahí tiene usted la nota acerca de las críticas que hizo en sus propias páginas del semanario, el jurista Diego Valadez, sobre las iniciativas de reforma impulsadas por Morena en el Congreso. El presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres, responde que la defensa que hace el constitucionalista de los salarios del Poder Judicial implica mantener la injusta polarización salarial que se intensificó en los regímenes, en los regímenes panistas y el de Enrique Peña Nieto. En entrevista Batres también revela que el impulsor de esos cambios legales fue López Obrador, por lo que no puede decirse que el presidente electo esté solo en su proyecto. O sea, contestándole a la publicación de hace una semana. Así es. Ahora bien, ahí tiene usted, perdón Carlos, ahí está el inicio de la nota, echada en la Ciudad de México. Y con ese inicio de nota, yo leo tantito y yo te pregunto en cada pedacito de nota. Adelante. Dice Ciudad de México, proceso, porque después si la leemos, se enojan a algunos amigos de conexión, que somos lectores de noticias. Que no nada más leemos, analizamos la noticia, que es diferente. Dice así, existe una casta divina de alta burocracia federal a la que no puedes tocar. ¿Quiénes son esos, Arvino? A ver. La alta burocracia. Ahí tiene usted la nota en pantalla para que no haya con que no existe la información. Bueno, esa casta divina la conforman los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que no pueden entender que terminó aquel maridaje, aquella conivencia, aquel compadrasgo, aquel amiguismo, compadrasgo y todo lo que implica mantener dentro del régimen presidencialista a los poderes legislativo y judicial. Se quedan acostumbrados a ganar mucho dinero y una desigualdad, o sea, esa es la casta divina. Los que pueden ganar 600 mil pesos mensuales. Hablando del Poder Judicial a magistrados y jueces. Magistrados y jueces son los que más ganan. Ok. Porque de ahí se viene otra, otra, vamos, otro segmento medio, donde están actuarios, están técnicos, están administradores y que también ganan muy bien. Que hay una desigualdad de salarios inmensa que ha también Martín Batres, este, externa. Así es. Donde vienen nos pueden ganar 600 mil y estos 5 mil, 6 mil pesos. O 5 mil, 6 mil pesos. Sí, eso es. Eso, por eso le llama Martí Batres a este señor Diego Valadez. Le llama ideólogo de la desigualdad. Que han salido a defender los privilegios de este sector ante las nuevas medidas de austeridad del próximo gobierno federal y ante la promulgación de leyes, como la remuneración de los servidores públicos. Desigualdad que no existe, Albino, en un sistema socialista y en un sistema capitalista social como es el europeo. Así es. Donde usted podrá ser magistrado allá en España o en Noruega y usted puede ganar buen dinero, pero tan la secretaria que lo recibe también gana un salario oneroso. Al menos justo. Para tener una vida digna. Sí, a ver, pero. ¿Verdad? Estamos en el contexto México. En el contexto México todo se maneja de acuerdo a lo que diga el señor presidente. Martí Batres hace referencia al sistema gerencial que impulsó el marihuana de Fox. ¿Y qué es el sistema gerencial? En la época de Fox recordamos muy bien que cuando llega Vicente a la presidencia, como son empresarios, empieza a meter a todas las dependencias federales a los secretarios puro, la mayoría eran puros empresarios y empiezan a meter sus rollos empresariales a la política y empieza a haber un choque porque lo social es muy diferente a la política. Así es. Así es. Ahora. ¿Dónde está ese choque, Albino? Es que mira, ni siquiera es el asunto de Fox. Vicente Fox no hizo más que lo que tenía que hacer. Ya ves que ahora se anda dedicando a la marihuana. Del origen de todo esto. Y aquí le pongo el tuit de Martí Batres a usted ahí. Porque ya lo había entrevistado Excelsior, la revista Excelsior en ese asunto. y hizo la aclaración Martí Batres. Ahí lo tiene usted. Oh, qué caray. Déjenme pongo yo esta nota donde hace la aclaración. Aquí está. Aquí tiene usted la nota donde Excelsior dice. La nota de Excelsior es el tuit de Martí Batres. La nota de Excelsior es sesgada e incompleta. Por lo tanto, no informa. Señalé que el Senado es autónomo, pero también señalé que dialogará con los distintos sectores de la sociedad. Dialogaremos con bancos y hacienda. Y dice abajo. Luego del exhorto de Carlos Urzúa, los senadores de Morena para revisar iniciativas en materia financiera como la eliminación de comisiones de bancos. Ahí está el truco. Sí, o sea, el tiro venía por ese lado. Los banqueros ya seguramente ya le hablaron a Andrés Manuel. Esa es la casta divina. La casta divina son los banqueros y los jueces y magistrados intocables hasta hoy, pero ya tocados por la austeridad republicana. Amafiados entre ellos. Sí. Ahí te encargo, magistrado, que me ponga. Sí, 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 señor Carlos Han, Claudio X. González, el grupito de siempre. Son los mismos aguereros de la... Esa es la casta divina, Charlie. Que era muy común, que por cierto... Carlos Slim. Que por cierto ya vi que... Diego Fernández de Ceballos. Que era muy común, que por cierto ya vi que tu hija entró a estudiar a la ITAM. Ahí le mandé un regalito para que se transporte en él y llegaba el auto ese... Sí, lujosísimo. 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 Sí, blindado incluso, sí. Regalo. También y otro llegaba otro amigo y le voy a mandar elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya sabes de quién hago. Así se manejaba. Esa es... Bueno, hasta el día de hoy. Esa es la famosa casta divina. Esa es por la que va el Senado en declaraciones del presidente de la Cámara de Senadores. Martí Batres, presidente de la mesa directiva. Dice, vamos a pegar a los intocables, a los que nadie ha tocado. Vamos a ver esa casta divina que ya no tiene razón de ser. En un México que se transforma, que cambia, estos banqueros se asilencian o los asilenciamos. No hay de otra. Sí, van a ganar, pero no como han ganado hasta ahora. A manos llenas y atrascadas. Van a cobrar sus comisiones. Pero no les vamos a permitir la usura. Déjenme, le muestro ahora la nota de Ricardo Monreal, que también publicó la misma revista. Como que hay congraciándose con los morenos. Las comisiones bancarias son un abuso cercano a la usura, reitera Monreal, que también ya tiene usted información. Y aquí está el cuadro de los porcentajes de utilidad. Ahí los tienen en pantalla. City Banamex, BBVA, Bancomer, HSBC, Scotiabank, Santander. Cómo ganan aquí en México lo que les da su regalada gana. Y cómo esos países de origen, por llamarlo de una manera adecuada, no les permiten tanto. Nada más que los pongan a ese nivel de parejos. ¿Listo? Es la mitad. Porque también eso de que la bolsa se cae. No, la bolsa no se cae. La bolsa la tumban al sacar acciones y al retirar billetes. Y la bolsa la manejan unos cuantos. Tampoco es el país. Luego, por eso, los ciudadanos de esos países, como por ejemplo Inglaterra, Estados Unidos, España, cuando ven ese tipo de comisiones que pagamos, no entienden por qué un país pobre paga tasas tan altas de interés. Tazas tan altas y servicios más caros, dice, no les entendemos. Pues esa es la casta divina. La casta divina de los intocables. Si eres amigo del presidente en un sistema presidencialista, y podrían decir de Riobó, ¿eh? No, es que Riobó ahora es la nueva casta. Miren, los que ganaron, ganaron, y los que no, se chingaron. Si Riobó tiene dinero, no tiene dinero, tienes un contratista. Y si es amigo el presidente, ¿o qué? ¿No tiene derecho a tener amigos? La diferencia del señor Riobó, y creo que lo que le escala a los empresarios actuales, constructores, es que Riobó desde hace años es una persona que se va por la derecha, por lo honesto y lo correcto. Tiene derecho a trabajar, y si trabaja manera de la construcción, pero el señor es claro, y hace las cosas tal como deben de ser. Así es. Pues es lo que le da coraje a estos señores. Sí, porque ellos le dicen vente con nosotros, acá robamos lo que queramos. Ahora bien, ¿por qué trae Andrés Manuel López Obrador a Riobó al lado, fuera de que le va a dar contratos y todos? Es porque es quien tiene la sabiduría en la construcción, y es el que está orientando a Andrés Manuel López Obrador de cómo se hacen las obras, cuánto cuesta, porque es imposible que Andrés Manuel López Obrador sepa todo. Sepa todo. Ahora, esta es la casta divina por la que va la soberanía legislativa del Senado. Seguramente se van a poner de acuerdo con la Cámara de Diputados. Seguramente los banqueros ya hablaron, presidente, no nos dejes así, nos están queriendo quitar todas las comisiones. Déjanos encuerar a los mexicanos, somos muy buenos para eso. A ver, ¿y cómo le hago con los senadores y diputados si ellos son un poder soberano? Bueno, al menos que no nos quiten todas las comisiones, no, si van a ganar, pero lo justo. Esa es la casta divina de intocables jueces y magistrados, igual al Poder Judicial de la Federación. Le entran o le entran. O se van. Hay mucha gente que quiere trabajar en el Poder Judicial donde hay mucho, mucho de... ¿Cuál es la palabra, Carlos? Nepotismo. Nepotismo, es decir, tienen ahí a los hijos, los primos, las esposas, los familiares, creo que hasta a las queridas. Vaya usted a saber. Pero bueno, la casta divina tocada, los banqueros, los jueces magistrados, vamos por ellos. Intocables hasta ahora, ideólogos de la desigualdad sacan a Maquiavelo para asustar con el petate del muerto. Maldito pelón, ha sido destronado por los ciudadanos el 1 de julio. No importa que toques a Maquiavelo, un clásico de la literatura universal. Por cierto, cito a Maquiavelo, nunca le pegues a un reinado en el estómago, se te va a revelar. ¿Y cómo me viene a hablar ahora de Maquiavelo? ¡Maldita sea! Les pegó en el estómago y duro y por eso 30 millones de golpeados en el estómago. Es una máxima de Maquiavelo. En su libro El Príncipe. Lo bajan de ser príncipe. Bueno, destronado el rey, el rey ya muerto. Viva el rey. Está informado, sí, aquí en Conexión. ¿Dónde más? Nos vamos, querido Charlie. Amigo de Conexión MX, no se lo olvide, ya sabe usted quién es esa casta divina. y por supuesto difiera este video por todas las redes. Difúndalo. Difúndalo, por favor, perdón, por todas las redes y no se lo olvide como siempre que aquí nos vemos en el siguiente video.